La revista Cocina Rica y los productos OCHI para todos los momentos presentan a Pedro Cáceres en Cocina Rica TV Con el patrocinio de Copalza, una empresa, un proveedor y muchas soluciones Citrón, cambia tu vida Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia Frutana, mejora tu vida con Frutana Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí en casa? Qué gusto tenerlos nuevamente aquí con todos nosotros Hoy, por supuesto, con otra receta súper, súper deliciosa Que va a estar a cargo de nuestro chef y nuestro anfitrión El de todos ustedes también, Pedrito Cáceres, a quien ya damos la bienvenida Pedrito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Siempre me pescan leyendo mi ayuda a memoria Hay que organizarse bien antes de preparar cada receta Eso es importante para que el resultado sea perfecto Vamos a ver entonces los productos de Copalza antes de arrancar con el menú del día de hoy Así es, vamos con los productos de Copalza Copalza Una empresa, un proveedor, muchas soluciones Y Copalza, como siempre, nos ofrece estos deliciosos productos que no pueden faltar en nuestra cocina Como levaduras, esencias, también polvo de hornear, margarinas, hojaldre, crema chantilly, crema pastelera, gelatinas, dulces, mermeladas, azúcar impalpable y también coco rallado Copalza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones mi querido Pedrito Sí señor, bien, y antes de comenzar vamos a presentar este producto fabuloso Que nos ayuda día a día a mantener limpia la cocina Citron Citron, cambia tu vida Usa Citron y colga los guantes Gana la lucha contra la grasa y los detergentes baratos Citron rinde 4 veces más que cualquier detergente Por su fórmula súper concentrada Su fuerte acción espumante arranca la suciedad y la grasa sin dañar las manos No se necesita tanto esfuerzo para lograr una limpieza efectiva y hacer que la vajilla y cubiertos brillen Por todo esto, Citron cambia tu vida Bien señora, les recomiendo que utilicen Citron Porque rinde 4 veces más que cualquier otro detergente Ahora sí, a cocinar El día de hoy vamos a preparar unas calabazas rellenas Súper fácil, muy económica por cierto Y este tipo de calabacitas que lo encontramos fácilmente en los supermercados Están en temporada, a muy buen precio Y bueno, ustedes pueden tomar la técnica De la receta del día de hoy para rellenar con cualquier otro tipo de ingredientes Aquellos que más les agrade a ustedes La idea es mostrar la técnica y luego ustedes lo aplican con las combinaciones que más les agradan Tenemos aquí las calabacitas ¿Ven? Y lo que vamos a hacer es extraerle la semilla Y luego llevarlas al horno para tiernizarlas A la vez para que pierdan el excedente de humedad A una temperatura muy baja Y en este caso, por el tamaño de las calabazas Aproximadamente le va a llevar unas 2 horas como mínimo A 140 grados centígrados Puede ser que llegue un poquito menos No es cierto, ustedes van a ir tanteando Cada tanto a ver cómo están quedando Entonces, ahí va Retiramos bien las semillas Raspamos bien Ahí está Y tenemos aquí las calabazas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a frotar con un poquitito de mostaza Yo tengo mostaza en polvo Pueden utilizar una mostaza ya preparada Tenemos un poquitito de orégano Y lo que va a ayudar a deshidratar aún más rápidamente A esta calabaza Aquí, la sal, ¿no es cierto? Esto va a ayudar a extraer A hacer que suelte más rápidamente el líquido Que está contenido dentro de este producto Y ya, durante la cocción Entonces, se va a ir saborizando Vamos a incorporar un poquitito de ajo Apenas Apenas, ven Fue unas 2 rodajitas Vamos a frotar así Con este ajo Y ya alcanza Para estas 2 Para estas 2 mitades, ¿no es cierto? Ahí va Frotamos bien Vamos a poner un poquitito de aceite Y Nuevamente Frotamos con el aceite Y vamos a poner Boca Para abajo Así de esta manera Se va cocinando Y va soltando El líquido, ¿no es cierto? Si ponen así De esta manera Lo que va a hacer Es que se va a acumular aquí El líquido Y la evaporación No va a ser muy completa Entonces, si ponemos de esta manera El jugo va a ir cayendo ya En el fondo En la base de esta bandeja Y vamos a tener un puré Bastante sequito Para poder Combinar con el queso, ¿no es cierto? Y luego utilizarlo como Como una cubierta Para los ingredientes Que vamos a utilizar Como relleno Como relleno Vegetales Para el día de hoy Como siempre Ya es característica de cocina rica Utilizar muchísimos vegetales Tratamos de hacer cocina Lo más sano posible Y bueno Ahí vamos Tenemos una combinación De zucchinis Berenjenas Tomates Y Cebollas Bien clásico Con un rico queso Esto va a quedar Súper bien Y ya vamos a comenzar Calentando la sartén Aceite de oliva Para que el preparado Salga mucho más sabroso Y vamos a Comenzar Comenzar con un poco De cebolla Ahí Con esto Más que suficiente Para esas dos mitades Cortes No muy chicos Cosa de que se sienta ¿No es cierto? Y que se vea Que hay cebolla Dentro de esta preparación Antes de que tomen Mucha temperatura Ya vamos a incorporar La cebolla Ahí está Tenemos Con un poquitito De sal Y voy a comenzar Ya A trabajar Con los zucchinis Y la berenjena Estos dos vegetales Los vamos a cortar En láminas Un poquito gruesas Aproximadamente De unos Dos a tres milímetros Luego bastones Y luego cubitos Voy a hacer esta parte Del trabajo En el corte Volvemos enseguida Así es Pedrito Hacemos una brevísima pausa Ya volvemos aquí En Cocina Rica TV Amigas, amigos Ya estamos de regreso Continuamos con nuestra receta De hoy aquí en Cocina Rica TV Pedrito Sí, aquí estoy rehogando Esta cebolla En el aceite de oliva Y bueno Lo que hice durante el corte Fue Trabajar con estos vegetales Zucchinis Y berenjena Vamos a Incorporar Aquí en la sartén Y una vez que hacemos esto Vamos a dejar que se cocine Un poquitito La berenjena Sobre todo Actúa como una esponja Va a empezar a absorber Todos los líquidos Todo ese aceite Que está ahí adentro Entonces Tenemos que cuidar Para que no se queme No se peguen Vamos a ver los productos de Ochi Vamos con los productos de Ochi Para todos los momentos Ochi El gusto de hoy Con el sabor De siempre Para todos los momentos Para todos los momentos Bueno y vamos Voy a buscar Un poco más de fuerza En el fuego Cambio de hornalla Ahí está Y vamos a incorporar Estos tomates cortados así Con piel Con semilla Bien rústico El plato del día de hoy Aproximadamente Dos a tres minutos Dos a tres minutos Perdón Cosa que el tomate Tome calor Que no se forme una salsa En esta sartén Recuerden que vamos a llevar Nuevamente al horno Y ahí se van a terminar De cocinar Estos vegetales Por supuesto Que ya tenemos Que condimentar Vamos a reforzar Un poquitito Con la pimienta Con la sal Algo de orégano Y voy a poner Un poquitito más Un poquitito de ajo Que no había agregado Así Apenas Que no se sienta el ajo Solamente Que contribuya Con un poquitito De sabor ahí Y dejamos que Se saltee Que se rehogue Ahí va Bueno Tenemos entonces Aquí al lado Las calabazas Bien Que están súper tiernas Vamos a extraer Un poquitito de De esa pulpa Con una cuchara Ahí va Y la vamos a A poner aquí En un bolo Tenemos que ahuecar Esto porque aquí dentro Vamos A acomodar Esos vegetales Que estamos salteando Aquí al lado Y con esto Nosotros vamos a A cubrir Estas Mitades De calabaza Entonces Ven Es una receta fácil Nada complicado Vamos a poner Un poquitito de nuez moscada Y no se olviden Que nosotros Habíamos Ya Condimentado Esto Ahí va Entonces Solamente Quiero agregar Algo de queso Vamos a limpiar Un poquito La tabla Queso Eh Muzarela Puede ser Un queso que se funda ¿Ok? Se funda fácilmente Ahí va Cortamos en cubitos Y lo vamos a llevar Al bol Donde está El puré de calabaza Delicioso Muy buena combinación Sobre todo Con este tipo de cocción ¿No es cierto? Lo que uno gana Es sabor en la calabaza Que de por sí Tiene bastante azúcar Entonces eso Es como que Gana más El sabor ¿No es cierto? Cuando uno cocina en el horno Esto ya apagamos Apagamos ya está Mezclamos Así Y vamos a agregar Un huevo No se olviden Que yo siempre estoy preparando Media receta Entonces Con uno Ya vamos a tener Más que suficiente Para que pueda juntar Toda esta preparación Mezclamos Y vamos a traer El relleno Ahí está ¿Ven? Nada complicado Y ahora sí Rellenamos Las mitades De Calabaza Ahí Vamos a disponer así Una cocina muy sana Para salirnos De los típicos Y de los clásicos Salteados Y de los vegetales A la crema Entonces Así vamos a tener Un plato Muy interesante Vamos Voy a llevar esto Hacia allá Y ahí vamos a comenzar A cubrir ¿No es cierto? Traten de Que las calabazas Mantengan su forma Y tenemos esto Por encima El horno Que está precalentado ¿No es cierto? Lo van a tener A unos 160 170 grados Aproximadamente Para terminar De cocinar Más que nada El huevo ¿No es cierto? Que le pusimos A esta calabaza ¿Sí? Porque los demás Son todos vegetales Ya cocidos Vamos a ver Los productos lácteos De Coop Mientras termino De hacer este trabajo Vamos con los productos lácteos De Coop Lácteos El sabor de la familia Y Coop Y Coop El sabor de la familia Bueno aquí está Sí Están bien Vamos al horno Vamos a un corte Y a la vuelta Estamos presentando Ya el plato terminado Así es Pedrito A la vuelta Ya presentamos El plato terminado No se muevan No se muevan de ahí Quédense con nosotros Ya regresamos aquí En Cocina Rica TV Estamos de regreso Aquí ya para presentar Nuestro plato del día de hoy Pedrito Bien aquí estamos Estoy decorando ¿No es cierto? El plato Para que sea más atractivo Siempre es bueno Darle una buena presentación Ahí va Vamos a ver Los productos De frutana Mientras termino De armar este plato Y hoy con jugo frutana Queremos presentarte Los nuevos envases De jugo frutana En sus diferentes variedades Tenemos naranja También burucuya Y también durazno Ya saben Pueden hacer sus pedidos Al 021-660-451 O al 0974-511-651 Y frutana te lo lleva Ahí donde vos estás Mejora tu vida con frutana El mejor jugo de fruta Bueno vamos al horno A traer Nuestra calabaza Que se está Uh Belleza Riquísimo Buen color Mucho sabor Lucas Si nos lees la receta Por favor Como no Pedrito Vamos con la receta de hoy Nuestra receta de hoy Es calabaza rellena Con estofado de vegetales Ingredientes Dos calabazas pequeñas Sal fina En cantidad necesaria Pimienta negra molida En cantidad necesaria Dos dientes de ajo Orégano en cantidad necesaria Cuatro cucharadas de aceite de oliva Dos huevos Nuez moscada a gusto 100 gramos de queso mozzarella Mostaza en cantidad necesaria Para el relleno Una cebolla Una berenjena Un zucchini Dos tomates Sal y pimienta a gusto 100 gramos de queso mozzarella Y un mazo de perejil Bueno, ahí está Súper sencilla la receta del día de hoy Espero que hayan disfrutado Y aprendido una técnica ¿No es cierto? Para rellenar Estas calabazas Muchísimas gracias Nos vemos en un próximo programa Así es Pedrito Muchísimas gracias por la receta de hoy Y gracias a ustedes también Por estar todos los días junto a nosotros Los esperamos en el siguiente programa De Cocina Rica TV Gracias una vez más Y que tengan todos Muy buenas tardes La revista Cocina Rica Y los productos Ochi Para todos los momentos Presentaron Cocina Rica TV Con el patrocinio de Copalsa Una empresa Un proveedor Y muchas soluciones Citron Cambia tu vida Con los auspicios de Coop El sabor De la familia Frutana Mejora tu vida Con Frutana Fue una realización De Alicante Agua Por estar Tap Fin A Mat